MÚSICA Fue así como minutos después de las 8 de la mañana de este viernes inició la vacunación masiva contra el COVID-19 para adultos mayores a 60 años de edad esto en el municipio de Tecamachalco muchos de ellos llegaron acompañados de sus familiares muchos más desde la madrugada llegaron con el fin de apartar lugar en el caso de la segunda sede que se encontró en la Junta Auxiliar de San Mateo Tlaixpan sucedió la misma situación muchos adultos mayores llegaron horas antes de las 8 de la mañana como estaba estipulado por parte de la brigada Correcaminos sin embargo hubo un retraso en torno a la aplicación conforme pasaron las horas se restableció la aplicación de la vacuna para los adultos mayores mejoró la logística y el flujo fue constante hasta donde participaron tanto elementos de la Sedena los famosos servidores de la nación y principalmente las brigadas de vacunación y Correcaminos en la aplicación de la primera dosis de la farmacéutica AstraZeneca para los que no pudieron acudir este viernes tienen la posibilidad de acudir el sábado en el horario que le corresponda según su edad es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecabachalco de este viernes 16 de abril de la región de Tecabachalco Gracias por ver el video. 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 Mientras tanto, yo les deseo un excelente fin de semana. Sigámonos cuidando. Hasta pronto.